Cartaya celebra del 11 al 15 de octubre la tercera semana de la danza con una decena de actividades que ponen en valor un género que en las dos primeras ediciones despertó mucha expectación y que viene a completar una oferta cultural de las más completas a nivel provincial. Así lo destacó la alcaldesa de Cartaya, Pepa González Bayó, en la presentación llevada a cabo en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de la localidad. Hoy traemos la tercera semana de la danza, que como bien sabéis esto es una iniciativa que comenzamos y que la aceptación de los dos años anteriores ha sido muy buena y que este año traemos una mayor programación con ocho espectáculos en escenarios distintos para que todo el mundo tenga oportunidad de verlo desde los institutos, espacios de plazas de aquí, de nuestro municipio, en distintos sitios, para que la cultura llegue a todos y a todas, que es nuestro objetivo siempre, hacer cultura y que la cultura le llegue a todas las personas. Tenemos como novedad una Masterclass por bulería, que ya hay mucha gente que se han apuntado a ella y otra por soleá. Son dos actividades que ahora la Concejala de Cultura detallará con más incisos, pero deciros a todos que vamos a tener durante una semana todo tipo de danza para llegar a todos los públicos y con la idea de que nadie diga pues esto que me gusta a mí no ha sido representado en estos días. Así que animar a la gente, que venimos de bailar mucho en las ferias, pero que nos queda por delante a partir del día 11 una buena semana dedicada a la danza. Por su parte, la Concejala de Cultura Lola Carro desgranó toda la programación que contempla espectáculo para todos los públicos y edades. Siguiendo con la programación cultural otoñal, presentamos hoy la tercera semana de la danza que se celebrará desde el día 11 al 15 de octubre. El martes día 11 a las 7 de la tarde pues tendremos la inauguración con un micro relato y en el todo en el hall del Centro Cultural de la Villa y a las 7 y media pues la compañía de David Segura, Manipulación y como bien ha dicho la alcaldesa pues este año la programación está enfocada para todas las edades y estas dos actividades son gratuitas. El miércoles día 12 empezamos a las 10 de la mañana, como bien ha dicho la alcaldesa, hay dos masterclass, uno a las 10 de la mañana y otro a la una. De la compañía Pastora Galván y tendrá lugar en el Centro Cultural de la Villa y el precio es desde 30 euros. Hay muchísima gente apuntada y yo pues animo a que estas personas que quieran dar esta, impartir estas clases y puedan disfrutar pues que se apunten. El jueves día 13 a las 11 de la mañana pues tendremos en el mercadillo La Cabra de la compañía de Jero Domínguez. Pues ¿por qué en el mercadillo? Pues el año pasado lo hicimos en el mercado que tuvo mucho éxito y este año queremos llevarlo a espacios donde la gente puedan disfrutar tanto las personas que están comprando como los que están atendiendo al público puedan disfrutar de este magnífico espectáculo. Ese mismo día a las 11 y media tendremos una exhibición formativa de danza urbana en el Instituto Rafael Reyes para todos los jóvenes y también gratuito para que puedan disfrutar pues de esta exhibición. Y a las 7 de la tarde ese mismo día tendremos la contadora de garbanzos de la compañía Nieves Rosales. Es una historia de una mujer que para desafiar al vacío imaginó puertas donde solo había muros. Este tendrá lugar en el teatro del Centro Cultural de la Villa y su precio es de 3 euros. El viernes día 14 a las 12 de la mañana pues también tendremos una exhibición formativa de danza urbana en el Sebastián Fernández. También para todos los jóvenes que puedan disfrutar es gratuito también. Y a las 9 de la noche ese mismo día el viernes la compañía de Vanessa Ibar pues nos traerá un trabajo de investigación sobre la vigencia de los mitos y los arqueotipos asociados a la feminidad y a los roles de género bajo el título ASPIT. Tendrá lugar en el teatro del Centro Cultural de la Villa y su precio es de 3 euros. Y el sábado día 15 para finalizar pues tendremos a las 7 de la tarde mi Messi de la compañía Zizaz Danza. Sí deciros que está recomendado para primera infancia y bebé. En el teatro se tendrá lugar también en el teatro del Centro Cultural de la Villa. Su precio es de 12 euros por unidad familiar para que tanto padres, abuelos como los críos puedan disfrutar de este magnífico espectáculo. Sí deciros que la entrada ya está puesta a la venta en el Centro Cultural de la Villa y solamente deciros a todos los ciudadanos de Cartaya, el rompido Nuevo Portil, que puedan disfrutar, venir a disfrutar de estos magníficos espectáculos. Que bueno, pues lo hemos hecho con muchísimo cariño y como bien ha dicho la alcaldesa, este ayuntamiento apuesta por la cultura y espero que sea de vuestro agrado. Así pues, Cartaya se excita con la danza del 11 al 15 de octubre, un acontecimiento que cumple la tercera edición y que cada año que pasa tiene una mayor aceptación.